Ahí está, ahí está picando, a ver si se ve la vibración. No puedo pescar con las dos cañas porque... Miren, miren, miren la punta. Miren, miren la punta de la caña. Impresionante cómo arrimó el perdumen. Muy linda pesca. No sé si se engancha alguno más. Si es grande, traba. Vamos a ver. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. se le fue uno hermoso y ahora tiene uno chico parece en categoría lenguado dame que yo me quedé con uno ese anda para el lenguado cambio pejarricito por lenguado de 6 kilos bueno en este lance le tengo fe a un corno si vas a agarrar un corno me retiro de la pesta ahí Marcelo agarró también uno chiquitito caramelito uno lo podemos cambiar por lenguado esta como creciendo ya miren que condiciones la verdad ¿no? no el 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sienten los toques de los chiquitos A ver si es el corno ¿Tiene el corno o no? ¿Tiene un trozo? Un triclete El corno bonito ¡Suscríbete al canal! 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 uno atrás y me atrena una sola se empezó a dar fuerte al mediodía yo empecé a pescar cerca de las 9 y media y recién ahora entonces hay que esperarlo porque son cardumen que se mueve mucho el pez de red realmente se mueve muchísimo y bueno, ya se va armando una linda pesquita pero ya se mueve mucho ya se mueve ya se mueve mucho ya se mueve mucho y a yo un solfón una zona un solfón No, 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 no No, 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 no